Se reúne Ney Vargas con Emilio Osoya, director de Penex, Ciudad de México, a 5 de febrero de 2015. La diputada federal Ney Vargas Pérez consideró que es paradójico que exista una gran miseria y pobreza en las zonas donde Penex tiene una explotación alta de crudo, en particular, dijo, porque Petróleos Mexicanos tiene la obligación como empresa productiva pública de fortalecer la relación con las comunidades donde realiza sus actividades y de la remediación de los adversos efectos ambientales y de infraestructura que se derivan de su operación. Al sostener un encuentro de trabajo con Emilio Osoya Austin, director general de Penex, la también secretaria de la Comisión Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en entidades federativas donde se ubican instalaciones de Penex, planteó la problemática que tiene Tabasco con relación a la empresa productiva y la necesidad de impulsar el cuidado del medio ambiente. Destacó que en el caso de Tabasco las afectaciones que Penex ha ocasionado en varias comunidades del Estado han aumentado en los últimos años, dañando a los agricultores, campesinos, pescadores entre otros. Sobrayó la importancia de bajar los atlas de riesgo a los municipios y estados con actividad petrolera, pues hay una demanda de 12.000 habitantes en comunidades de Buenavista que tienen un impacto fuerte de contaminación que no han sido resueltas, apuntó. La legisladora de Movimiento Ciudadano adelantó que entre los acuerdos consensados con el funcionario de la exparaestatal en la mesa de trabajo, fueron la generación de empleo temporal en las zonas con intensa actividad petrolera, que los comedores empleados en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, sean en las zonas donde exista actividad petrolera, apoyo inmediato a productores tabasqueños, ganaderos, plataneros, papalleros y cañeros, la pulverización de las licitaciones y el apoyo a escuelas e instituciones técnicas y tecnológicas como la Universidad Politécnica del Centro y el Tecnológico de Estudios Superiores de Macustana. Vargas Pérez también propuso la apertura de un centro de estudio superior, la Universidad de la Energía, que serviría para formar ingenieros, petroleros, ambientales, entre otros, conformando con ello, nuevas generaciones de energía en Tabasco a través de dicha universidad. El director general de Pemex Emilio Rosolla Austin se mostró atento a los planteamientos de la diputada Nelly Vargas y dio instrucciones al coordinador operativo y al gerente de desarrollo social en marcha a la mesa de negociación atender y solucionar los asuntos planteados lo más pronto posible, puntualizó.